En la opinión de... Con la todavía fresca herida dejada por los dos terremotos de septiembre del año pasado, volvimos a vivir en nuestro estado la intensidad de un sismo de 7.2 grados que afectó principalmente la región de la costa. Un aspecto que no debemos perder de vista ante estas emergencias es el emocional, es decir, cómo vivimos y sentimos esta situación y de qué manera la mostramos o canalizamos. Las personas adultas establecemos modelos de comportamientos para las niñas, niños y adolescentes y tenemos que reconocerlo. De nuestra actitud, ellas y ellos aprenden. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? ¿Qué emociones nos acompañan? La gama de emociones es amplia. Probablemente lo primero que aparece es el miedo, la preocupación e incertidumbre ante la vulnerabilidad de nuestra vida. Impotencia por no poder actuar. Culpa, shock, confusión, incluso dolor emocional. Podemos también sentir tristeza por la pérdida de familiares o amigos, por la pérdida de nuestra casa como espacio vital. Incluso la pérdida de espacios públicos y lugares que contribuyen a la convivencia y recreación nos duele y la sentimos. Podemos sentir también una combinación de varias de ellas. Cuando reconocemos cómo nos sentimos y lo hablamos, fortalecemos nuestra capacidad de respuesta ante la adversidad. Y ello ayuda mucho a las niñas, niños y adolescentes que están a nuestro cargo. Niñas, niños y adolescentes no fueron ni son ajenos a la vivencia de la emergencia. Ellas y ellos, al igual que las personas adultas, están viviendo esta experiencia en distintas formas. Tal vez no quieran dormir, tal vez estén agresivos o irritables, quizás se asusten con cualquier ruido o tengan temor de separarse de su madre o padre. Incluso pueden tener pesadillas, volverse introvertidos o agresivos, quejarse de dolor de estómago o cabeza, tener náuseas y cansancio sin causa aparente. Todos estos comportamientos son absolutamente normales ante un fenómeno natural de la magnitud que se presentó y es necesario prestarles atención para poder dar paso a la activación de sus propias fortalezas. ¿Qué necesitamos hacer para que niñas, niños y adolescentes procesen lo que vivieron? Primero, escuche lo que quieran contarles sobre el terremoto, aunque sea doloroso. Reconozca y valide sus miedos y preocupaciones. Puede usted decir con sinceridad, entiendo lo que sientes, es normal, todos lo sentimos. Si les pregunta qué sienten y no responden, les puede preguntar cómo creen que se sienten sus amigos. Aunque necesite atender otras necesidades, tome usted el tiempo para reconfortarles y darles cariño. Para ello, ayudan los abrazos, contar o leer cuentos y jugar. Así volverán a sentir confianza y calma. Elogie las fortalezas de sus niñas y niños, como por ejemplo sus muestras de valor ante lo vivido o cuando muestran su compasión y apoyo hacia otras personas. Enseñenles cómo protegerse. Las niñas y niños podrían tener miedo de futuros temblores. Hablar de cómo van a protegerse como familia y de cómo puede protegerse en su espacio escolar les da mucha seguridad. Involúcrenlos en las acciones de la familia para mantenerse seguros. Tienen derecho a participar, pues dan sugerencias e ideas valiosas. Busque el apoyo de una maestra o maestro, trabajador o trabajadora social o de salud, si su hija o hijo manifiesta problemas más severos. Ayudar a que vuelvan a una semblanza de normalidad ayuda a gestionar el trauma y el estrés. Niñas, niños y adolescentes pueden sobreponerse y recrear sus vidas con la fuerza personal y el apoyo de su familia y su comunidad, como partes valiosas e integrantes de ellas. Tenemos la tarea de salvaguardar sus derechos en toda circunstancia. ¿Te sumas? En la opinión de...